La subida del SMI hasta los 950 euros va a afectar de forma muy positiva a los salarios de los y las trabajadoras de Castilla-La Mancha, preferentemente a quienes tienen trabajos más precarios, a las mujeres, a los jóvenes, a quienes trabajan a tiempo parcial, va a impulsar de forma notable la negociación colectiva y, por otro lado, no estamos para nada de acuerdo con ese dogma que los más aguereros de forma negativa han extendido. No es verdad que vaya a destruir empleo. Al contrario, incentivará el consumo interno y sí estamos obligados a decir, porque estamos convencidos de ello, que el salario mínimo interprofesional, su subida y su afectación de los salarios va a hacer que los salarios suban de forma exponencial.